Ahí lo tienen y es el Betana Corquina la que finalmente vamos a comenzar con ella desde luego es este grupo en el que vamos a ver a las mejores Betana Corquina con un salto de grupo 4 es una magnífica saltadora, ahí tienen con ese Yurchenko, esa rondada, mortal atrás, cuerpo extendido que suele realizar ella un salto de 9,90, en este concurso 2 tienen que hacer dos saltos diferentes aunque pueden ser del mismo grupo no es impedimento a ver, y aquí hace dos giros ha tenido que corregir la posición de salida, el apoyo con ese pequeño salto pero no está nada mal ahí está la juez española precisamente Ana Rodrigo que es la juez española que está en ese aparato y luego hay otra, María Jesús Seguí, que está en suelo y luego como jurado de apelación está María Ángeles García y otra representación española está como juez experta en barra Amparo Abejón que también lo estuvo en el concurso 1 le dan 9,475 a Corquina y va a hacer otro salto del grupo 5 otro Yurchenko, se le dan bastante bien hace la rondada, medio giro antes de tocar el podio y luego hace un mortal atrás cuerpo carpado también con nota de partida de 9,90 muy bien, también muy bien marca muy bien las fases exactas del vuelo la carrera, el medio giro que hace antes de tocar y el mortal atrás carpado 9,90 también de nota de partida aquí se hace la media también desde el nuevo código se hace siempre la nota media 9,525 para Esbletana-Córquina en este segundo salto 9,50 pues la nota media empieza Esbletana-Córquina en una en una